Desde Bindu queremos animar a todos los ciudadanos y ciudadanos de Bilbao y de Vizcaya en general a que dudan en la manifestación que el próximo domingo la plaza Muiú a la Corte en concreto, bajo el lema Jai y Guretán, Teno Jai, han convocado a los sindicatos. Allí estarán los sindicatos, todos los sindicatos. Está también el pequeño comercio, allí faltarán las grandes cadenas y centros comerciales cuyo objetivo es que consumamos el límite. Su alternativa es consumir y consumir. En cambio la nuestra es más relaciones sociales y familiares, más naturaleza, más deporte y más uso. A Bindu gestivos no va a traer más empleo, sino que va a traer más tierra del pequeño comercio. Ellos mismos, las acciones de comerciantes lo dicen, van a tener más gastos y ello no va a suponer un aumento en las ventas. Con lo cual, están abocados al cierre. No se va a vender más, sino que va a haber azúcar de marcas. Y entonces, también habrá una redistribución de la fruta de mercado. Es decir, el precio grande se va a comer al chico. Y por último, la misma OCU, una encuesta que ha realizado, dice que el 94% de los usuarios no entiende que está a la apertura de festivos. Por lo que considera suficiente el horario que hay actualmente. Por eso, animamos a todos los ciudadanos en las casas a acudar a la administración. Hay que conectar, ven a comentar. ¿Se han comunicado si están recibiendo muchos apoyos? Bueno, lo que sabemos es que hay miles de firmas, de gente que está apoyando esta campaña. Sabemos que las acciones de comerciantes, de los pequeños comerciantes, están todos a favor de no abrir ni uno ni ocho festivos. Y evidentemente, los trabajadores, y la apuesta más palpable es que todos, absolutamente todos los sindicatos, están a favor de esto. Entonces, yo creo que independientemente de las miles de personas que nos reunamos este domingo, sin duda que hay una mayoría social aplastante, no solamente social, sindical, y desgraciadamente no la mayoría política, está en contra de esta apertura de los festivos.